La Selección Colombia Sub-23 debutará el próximo sábado en Venezuela ante Ecuador en el torneo preolímpico. Cristian Castro de Beníz, jugador de Atlético Nacional, quiere ser titular en el Combinado Patrio. Castro de Beníz se consolidó en Atlético Nacional y ahora debe demostrar sus condiciones con la Selección Colombia. Tenemos una responsabilidad muy alta, donde pueden confiar en nosotros totalmente, que llegaremos allá a ver lo mejor de sí. Después de dos semanas de trabajos con el técnico Héctor Cárdenas, el defensor de 22 años, última detalles para el debut con la tricolor ante Ecuador. Estamos muy concentrados en lo que plantea Ecuador y venimos trabajando por eso. El planteamiento del trofeo ha sido muy bueno. El camino hacia los Juegos Olímpicos no es fácil y si Colombia quiere acudir a la cita, tendrá que superar al grupo que comparte con las selecciones de Ecuador, Venezuela, Brasil y Bolivia. Estoy muy consciente de lo que nos jugamos, pero estamos pensando en nosotros. Nosotros vamos a seguir trabajando, a seguir mejorando y vamos a jugar tú a tú con cualquier selección. Castro de Beníz quiere ser titular en el primer partido de la Selección Colombia en el torneo preolímpico, que será este sábado a las 3 de la tarde ante Ecuador. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.